En la clase de hoy vamos a hacer una aplicación REST API con Python. Esto cualquier programador que se considere senior o un poquito más que junior debe de saberlo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Nosotros desde cualquier lenguaje de programación que pueda hacer un método GET, POST, etc., podemos trabajar con una aplicación en Python. Entonces yo por ejemplo puedo tener mi aplicación en Python funcionando, pero yo desde otra aplicación, mi móvil, por ejemplo en React, está trabajando con esa aplicación. Incluso hay bancos que todo lo tienen con REST, con una REST API. Y bueno, vamos a utilizar la librería de Flash, la de JSONIFY y la de Request. Y luego más adelante también os voy a enseñar a hacer todo esto con templates. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo correr esto junto a un código en Javascript o cualquier otro código, pero en este caso será en Javascript. Entonces vamos a importar librerías from Flask, Import, Flask, JSONIFY y Request. Y luego más adelante pondremos templates también. Vamos a crear como una especie de mini banco con cuentas bancarias de determinados clientes. Y estos usuarios van a estar en una especie de JSON, pero podría ser por ejemplo consultas en una base de datos SQL. En este caso pues vamos a hacerlo así, que es más fácil de explicar. De name le voy a poner Fernando. Y de balance, balance, ¿qué es el balance? Balance, balance es el dinero que tiene la cuenta. Balance, por ejemplo tiene 300. Y ahora nosotros, desde el navegador, podremos descargarnos cualquiera de estos usuarios. Con un método GET, puedes conseguir los datos de los usuarios. Luego también con un usuario en concreto, crear usuarios, etc. Entonces también vamos a crear usuarios. Desde una aplicación externa a esta, nosotros podemos crear usuarios. Os voy a enseñar en esta clase. Entonces ya tenemos las cuentas. Ahora vamos a crear la función para que nos corra la aplicación. Bueno, la función no es la línea en la que ejecutamos la aplicación. Esto no es una función. Y ahora sí que creamos la función. Voy a crear una para obtener todos los usuarios, otra para obtener un usuario en concreto. Eso será el método GET. Y luego otra con método POST para nosotros crear un usuario. Empezamos con la sencilla, que es la de acceder a todos los usuarios. Y como veis aquí, método GET. Aquí una función DEF, GET ACCOUNTS. RETURN.JSONIFY ACCOUNTS. Esta es muy sencilla, ¿vale? Es un método GET que nos devuelve todas las cuentas. Nos dice todos los usuarios que tenemos. Esta pues es bastante sencilla. Y ahora esta que es un poquito más compleja. Lo que vamos a hacer es... Que nos devuelva una cuenta en concreto según su número de IT. Aquí, como veis, en esta parte... Ponemos ELITE. Y otra vez... METHODS es igual... Sigue siendo un GET porque es para obtener información. En este caso la función se llama DEF ACCOUNTS. En una red TAPI con Python, nunca pongáis funciones con el mismo nombre porque os va a tirar error. Y ponemos... Y ponemos... Aquí ponemos IT. DEF ACCOUNTS IT. Y en RETURN ponemos JSONIFY. Y ACCOUNTS... Y sí que ponemos ELITE. ¿Veis la diferencia? Pues no es mucha. Simplemente pues hemos puesto aquí ELITE. Y aquí antes no había que ponerlo. Aquí y aquí. Hemos puesto pues esta parte de ELITE. Aquí va en paréntesis. Y aquí pues diferente. Y ahora la parte que es un poquito más compleja, aunque la parte también más compleja es la de poner templates, que lo vamos a dar en esta clase también, es la de vamos a crear un usuario. ¿Cómo lo creamos? APP. ROUD. Y esto en vez de ser un método GET, será un método POST. Y ponemos ACCOUNTS. Esta parte va igual. Pero aquí en METODS ponemos POST. Porque estamos enviando información al servidor. Y ahora ponemos DEF. 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 ACCOUNTS. Y aquí ponemos data es igual a request.json. Name es igual a data. No revovinéis hacia adelante ni lo veáis así rápido. Esto tenéis que aprenderlo bien. Esto cualquier programador decente tiene que saber hacerlo. Y aquí ponéis new ACCOUNTS. Y muchos dirás, tío, pero esto lo puedo hacer con chat GPT, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no sabes lo que estás haciendo, qué es GET, qué tal, esto. No te quedas con las cosas importantes. Y eso, pues, un programador, pues, ahí está, pues, la parte que se necesita el factor humano. Tienes que saber en qué parte haces el GET, qué parte haces el POST, la estructura de datos, todo. La arquitectura de software. Entonces, aquí pones new ACCOUNTS, name, es igual a name, y balance, es igual a balance. Y ponemos, aquí son dos puntitos, accounts.appen, new ACCOUNTS, y return.jsonify, new para baja ACCOUNTS. Y ya ponemos la parte del final, ¿no? Que es la que indicamos el puerto 8080, que es el puerto para HTTPS. el 80 solo es HTTP y es eso que hemos hecho hemos creado nuestra estructura con nuestros datos de usuarios que esto puede ser por ejemplo extraerlo de una MongoDB de una DSWL donde tú quieras una función para traer todos los usuarios otra para un usuario en concreto y otra para crear un usuario ahora os enseñaré después como nosotros desde una aplicación en Javascript creamos un usuario en otra aplicación en Python para que veáis que se pueden como unir digamos pues hacer simbiosis y eso vamos a ver en que línea hemos hecho algún error de teclado y ahora lo pondremos a funcionar si nos tira claro Python aplicación.py por ejemplo aquí dice que la línea línea 16 la línea 16 esta parte de accounts pues que le falta esto la barrita esta ok y así vamos a vamos aquí ponemos esto no nos va a salir nada pero ponemos accounts y nos dice las cuentas de los usuarios ¿veis? como tenemos las cuentas de cada usuario ahora quiero ir a un usuario en concreto voy a un usuario 1 que es Marco por el usuario 0 que es Fernando ¿veis? y tenemos pues los datos ¿qué más podemos hacer? ahora queremos crear un usuario pues lo podemos hacer desde una aplicación por ejemplo en otro lenguaje o desde cualquier otra parte ¿cómo lo hacemos? pues lo vamos a hacer con templates ponemos render para baja template y luego aquí en la parte por aquí tenemos que añadir la ruta de nuestro template ¿qué pasa? que tenemos que ir a una carpeta dentro desde donde tenemos nuestro archivo o sea este código Python tiene que haber una carpeta que se llame templates y añadir esto en este caso se llama client.html en la parte del template ¿y qué vamos a hacer en esta parte? vamos a la carpeta templates como veis aquí y tenemos esto aquí es un código javascript que os lo daré donde nosotros pues le mandamos órdenes post y órdenes get esto puede ser también desde otros lenguajes de promoción lo dejaré en el código adjunto y nada guardamos ahora lo que le hemos añadido que es esto hemos añadido esto a la aplicación esto y vamos a correrlo y aquí ponemos esto tenemos nuestro cliente y vamos a obtener todas las cuentas todas las cuentas quiero tener una en concreto esta y ahora creo quiero crear un usuario nuevo por ejemplo pongo el usuario Andrea ¿y cuánto saldo tiene? vamos a poner 333 también y vamos a poner un usuario que se llama Andrea con el balance con el balance de 333 vamos a ver y 2 Andrea 333 ¿ok? y habéis visto también para qué funcionan pues los restapis ¿no? esto puede ser por ejemplo quiero consultar el saldo tal y nosotros desde una restapis en cualquier aplicación que ese banco tenga una restapis o cualquier lenguaje de software y devuelva los datos pues de esta forma sin que sea todo en un mismo lenguaje y con la comodidad de tener todo en un mismo server entonces así es como funciona una aplicación restapis no todo hay más formas más cosas que añadir más tipos de peticiones y demás pero es la parte básica y eso voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo dejo un enlace con todos estos códigos y eso y volver al campus y seguir haciendo las clases los que todavía no hayáis terminado el botcan